Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Trini y estoy acompañada por Moni. Pertenecemos a la Biblioteca Municipal Ana María Ponce. Hoy queremos compartir con ustedes un nuevo proyecto que se llama Libritos. Libritos es un espacio de lectura para los más pequeños y también los más grandes. Acá leeremos cuentos, poesías, fábulas y muchas cosas más. Presten mucha atención, que aquí comienza este cuento que tiene mucha emoción. Hoy vamos a leer La fábula, la cigarra y la hormiga del libro Mis cuentos. Érase una alegre cigarra que pasaba todo el día cantando y bailando por el campo. El sol de verano brillaba en el cielo y ella no hacía otra cosa más que correr feliz entre las flores, tocando su guitarra. Una mañana, la cigarra se encontró con una hormiga que estaba trabajando. Recogía hojas, semillas y las llevaba al hormiguero. ¿Qué haces trabajando un día tan hermoso? Preguntó la cigarra. Guardo comida para cuando llegue el invierno y no encuentre nada para comer. Falta mucho para el invierno, se burló la cigarra. Debes disfrutar el día. Y se fue muerta de risa con su guitarra a cuestas. Pasó el otoño y llegó el invierno. La nieve cubrió los campos, los árboles quedaron desnudos y el viento comenzó a soplar con fuerza. La cigarra sintió el frío y hambre también. Fue entonces a pedir abrigo y alimento a la hormiga. Pero ésta, al verla, le respondió. Mientras yo trabajaba, vos cantabas. Y cuando la comida abundaba, vos paseabas bajo el sol con tu guitarra. Ahora te toca pasar hambre. Y le cerró la puerta del hormiguero. Moraleja Pensemos en el futuro, tratando de prevenir. Porque nunca nadie sabe qué tiempos han de venir. Y ahora, vamos con un chiste. Mamá, mamá. ¿Qué quieres, Pepito? Ya sé escribir. No te puedo creer. ¡Qué alegría! ¿Y qué has escrito? No lo sé. Porque todavía no sé leer. Bueno chicos, espero que les haya gustado la lectura de hoy. Nos vemos la próxima. Y espero que nos sigan acompañando. Desde acá, de la Biblioteca Ana María Ponce.